Seguimos con los módulos de Ansible y esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder gestionar lo que sería despliegues utilizando Docker, ¿vale? Para esto nos vamos a apoyar en un módulo de comunidad por lo tanto necesitaremos realizar el proceso de instalación y configurar, pero no os preocupéis que todo esto lo vamos a ver pasito a paso. De momento vamos a ver un poquito a nivel teórico cómo funciona y luego realizaremos un vídeo para que veáis un poquito lo que es la parte práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos por aquí? Bueno, todos los módulos que tenemos disponibles dentro de Docker están disponibles dentro de Galaxy, ¿vale? ¿Qué es Galaxy? Galaxy, lo que tenemos aquí como Galaxy Engine, ¿no? Lo que tenemos es como una especie de página que lo que nos va a permitir es poder navegar por módulos creados por parte de la comunidad y por otro tipo de colecciones diferentes, es decir, incluso roles y cosas de ese estilo. En este caso, si os dais cuenta, lo que tenemos es la parte, como estáis viendo aquí, de Docker. Si entráis a la página de Galaxy, que es esta, que sería galaxy.ansible.com.ui, ¿no? Y vais al apartado de search, de busque, y simplemente buscáis por Docker, os vais a encontrar con los diferentes módulos de Docker, ¿vale? En este caso veis que tenemos aquí proveído por la comunidad, sería este, ¿no? Proveído por la comunidad. Entonces, pulsaríais aquí en el de Docker y nos encontraríamos aquí en la página principal de funcionamiento. Esto, si os dais cuenta, necesitaríamos realizar un proceso de instalación, pero no nos preocupéis que lo iremos viendo a lo largo de la parte de la presentación. ¿Cómo se realiza la parte de la instalación y la configuración? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer sería ejecutar el comando ansible galaxy, collection, install y decirle el nombre que queremos instalar. En este caso sería community.docker, que es el mismo que habéis visto antes. El community sería como el autor, ¿no? Y Docker sería como el submódulo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, para que funcione esta conexión con Docker, o poder utilizar este módulo de Docker, es muy importante que sepamos que necesitamos tener instalado en el nodo manejado algunos paquetes de Python 3, para que esto pueda llegar a funcionar. Es decir, si tú tienes una instalación que estás haciendo con Docker, o que quieres hacerla con Docker, uno de los pasos previos que tienes que hacer a cualquier cosa será realizar la instalación mediante pip del módulo correspondiente de Docker. ¿Por qué? Porque si no, Python no va a ser capaz de poder conectarse contra el API de Docker, y por lo tanto no va a ser capaz de poder ejecutar y poder mandar los comandos específicos de Docker. Entonces, es muy importante que sepáis que antes de poder utilizar este módulo, tenéis que realizar esta instalación directamente dentro de la máquina manejada, es decir, dentro del servidor que tú quieres controlar, ¿vale? También podríamos conectar al nodo local del manejado, podemos controlar un host externo mediante este parámetro, docker-host, que sería el equivalente a la variable de torno docker-host, ¿no? De la manera habitual, como si suele utilizar vía Docker. Si sabéis Docker, creo que lo vais a hacer, ¿no? Entonces, os lo repito, ¿vale? Es súper importante, por eso os lo he repetido en la presentación, que tenéis que tener instalado el módulo Docker para pip, porque si no, todo esto no va a funcionar, ¿vale? Nosotros tenemos una complicación extra, ¿vale? Que seguramente si tenéis una máquina virtual o una máquina física y vas a hacer todo esto, esto no lo tendríais por qué hacer. Como en nuestro laboratorio, tal como lo tenemos configurado, está configurado para funcionar con el XC, tenemos que ejecutar una serie de comandos extra para poder permitir que los contenedores del XC sean capaces de poder ejecutar cosas con Docker, ¿vale? Entonces, para esto es muy importante que estos contenedores que nosotros vayamos a manejar tengan definido un perfil que tenga acceso a determinados módulos o configuraciones específicas que necesitamos que estén activadas, porque si no, se va a ejecutar de manera aislada y no vamos a poder hacer ese tipo de historias. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un perfil nuevo para Docker que tenga las configuraciones adecuadas que nosotros necesitamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si os dais cuenta, vamos a utilizar esta secuencia de comandos. El primer comando sería el XC Profile Create Docker, ¿no? Es decir, donde vamos a crear un nuevo perfil dentro de nuestra máquina del XC denominada Docker. ¿Cuál es el siguiente punto? Lo que tenemos que configurar en este caso es que pueda aplicarse a nivel de seguridad, a nivel anidada. Por eso le colocamos este LXC Profile Set Docker Security.nesting. Nesting es el sistema de anidación y le ponemos el valor que en este caso sería true, ¿vale? Entonces, lo que hacemos sería configurar ese parámetro dentro del profile de Docker. Si tenéis que retocar cualquier otro parámetro sería exactamente de la misma manera, cambiando el nombre de parámetro y el valor asignado. La tercera que le tenemos a asignar sería, en este caso, decirle cuáles son los módulos de kernel que queremos permitirle a este perfil que pueda llegar a utilizar. Entonces, en este caso, lo que hacemos es otra vez el XC Profile Set Docker. El parámetro sería linux.kernel-geomathom-modules y el valor que le tendríamos a asignar sería que permitiera la utilización del módulo overlay, del módulo nf-nat y del módulo br-net-filter. ¿Por qué? Porque si no funciona esto, no vamos a tener comunicación a nivel de red, porque no tendríamos acceso NAT, ni acceso bridge, y no podríamos crear redes overlay, ¿vale? Entonces, para que todo esto funcione correctamente, deberíamos de tener activadas estos módulos de kernel. ¿Qué haríamos después? Bueno, pues evidentemente las instancias del XC que nosotros teníamos que hacer hasta ahora, no nos servían para poder hacer esto, no nos van a permitir hacerlo, ¿vale? Entonces, si tú tienes un contenedor del XC, tendrías que recrearlo desde cero, ¿vale? Esto solamente es algo específico para Docker o cuando quieras realizar instalaciones o configuraciones específicas que te requieran algún tipo de característica especial. Si os dais cuenta, hasta ahora no nos ha hecho falta absolutamente para nada, pero en estos casos sí, ¿no? Porque requiere de la utilización de estos módulos de bridge, de NATIN y de overlay, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues si recordáis, siempre que nosotros queríamos lanzar un nuevo contenedor, el XT, dentro del sistema, utilizamos el comando LXT, LAUGE. Le indicábamos cuál era la imagen base que tú querías llegar a utilizar, que es el alias que nosotros creamos, que en nuestro caso sería Ubuntu 22.04.ssh, ¿vale? Que es la que nosotros habíamos creado en este curso. Le daríamos el nombre a ese contenedor extra que nosotros queremos dar, en este caso, por ejemplo, le he puesto prueba docker, pero bueno, en nuestro caso va a ser U3, ¿vale? Y le indicaríamos cuáles son los perfiles que le queremos asignar a ese contenedor cuando lo lanzamos. Entonces, en este caso sería un "-pdefault", sería el perfil por defecto, y el "-pdoker", para asignarle el perfil de docker. Y esto debería ser capaz de poder arrancarlo directamente, ¿vale? Entonces, con esto ya no deberíamos de tener ningún problema a la hora de poder gestionar y arrancar este contenedor, meter el nombre del contenedor o la IP del controlador del contenedor dentro del inventario y poder ejecutar todos los comandos que nosotros necesitemos de docker. Os recuerdo que también deberíamos de realizar el proceso de instalación y de configuración de ese módulo de pip de docker, ¿vale? Luego lo veremos todo en el ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Entonces, ¿cómo, cuáles son las cosas que podemos hacer cuando tenemos descargado un docker? Bueno, tenemos la posibilidad de poder utilizar lo que se llama un docker image, es decir, manejar las imágenes que nosotros tenemos manejado, como por ejemplo, realizar la descarga de la última imagen disponible de Nginx, en este caso con un pool, ¿no? Es decir, indicando el que debería descargar la imagen, ¿no? ¿Podríamos desplegar un contenedor? Perfectamente, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo lo hacemos? Fijaos, ¿vale? Utilizamos community.docker.docker-container, ¿vale? Y lo que nos va a permitir es poder seleccionar la imagen que queremos, cuál es el nombre que queremos dar al contenedor, cuál es el estado del cual nosotros queremos que tenga ese contenedor, si queremos hacer el restart, ¿no? Es decir, que si se reinicia, se arranque también ese contenedor y aquí podríamos indicar un montón de cosas diferentes, ¿vale? Como los puertos, volúmenes y demás. Si te das cuenta, es una estructura bastante parecida a la que nosotros solemos tener habitualmente en el fichero Docker Compose, ¿vale? No es igual, pero bueno, sería un poquito parecida. ¿Vale? Si nosotros queremos ejecutar cosas con Docker Compose, es decir, con ficheros Docker Compose, es decir, con estos ficheros Docker Compose y AML, o bien con el comando Docker Compose o Docker Espacio Compose, es muy habitual que tú, lo que es el fichero, cuando lo vas a hacer el Docker Compose, todo aquello que tenga que ver con el despliegue, tengas que hacer una copia, ¿no? del fichero Docker Compose, los Docker File, en el caso de que sean necesarios, ficheros de configuración y todo eso, esté directamente dentro del servidor, entonces lo suyo sería copiarlo al manejado. Esto lo podéis hacer de muchas maneras diferentes, bien directamente a través de un repositorio JIT, a mí es la manera más cómoda que me resulta. Veamos, podríais también tener las configuraciones y todo hecho dentro del propio Playbook, ¿vale? Para decir cuáles son los ficheros que queréis copiar y todo eso, poder meterlo directamente y hacer el proceso de copia. Vale, cosas que podríamos llegar a necesitar. Muy habitual es que tú, cuando vas a hacer un despliegue, normalmente lo ideal sería desplegarlo en una carpeta específica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Normalmente lo que hacemos es crear la carpeta, en este caso, por ejemplo, la carpeta de deploy, ¿vale? Aquí lo que haríamos sería copiar todos los ficheros que estén dentro de una determinada carpeta, que es lo que hacemos con este copy, que como veis, ¿no? Hacemos un loop, ¿no? Para que coja todos los ficheros del esquema que le hemos dicho, en este caso, los ficheros Docker Compose, que lo copie y lo mueva directamente para ahí, colocándole los permisos adecuados que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, una vez ya que tenemos el fichero Docker Compose allí subido, lo único que tenemos que hacer será intentar lanzar los comandos correspondientes a Docker Compose a través de nuestro sistema. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Si os dais cuenta, lo que hacemos es la utilización de Docker-Compose como nombre de módulo, ¿vale? Le indicaríamos la ruta principal, o el Word, ¿no? El directorio principal donde vamos a manejarlo, donde estaría el código fuente del Docker Compose, que sería la misma carpeta donde nosotros hemos copiado el fichero. Podríamos registrar la salida y podríamos intentar presentarla a nivel de debug para ver qué es lo que está pasando. Si todo ha ido bien, debería de revisar el proceso de despliegue. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, lo que vamos a manejar al fin y al cabo no son nada más que, por un lado, la instalación y la configuración de Docker, incluyendo el módulo de Docker para Python 3, ¿no? que nos permita poder llegar a realizar el manejado, sería crear una carpeta, mover el fichero o ficheros, ¿no? de Docker Compose que nosotros queramos manejar y luego a partir de ahí, bien, arrancar contenedores individuales o arrancar directamente el fichero Docker Compose completo y con esto más o menos lo tendríamos creado. En el siguiente vídeo, lo que vamos a hacer es poder ver cómo funciona todo esto directamente sobre la parte práctica para que así veáis un poquito por dónde van los tiros. Así que no os lo perdáis que el tema se pone interesante. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.